Muy buenas a todos gente, como estáis? Bienvenidos a Mafia 2, bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de War Truck y Let's Play de Mafia Así que vamos a continuar la historia, tengo que darle a cargar porque estaba haciendo este capítulo y veía como se cortaba a veces Y tengo que hacerlo así, pero no os preocupéis, así que veréis una pequeña transición y volveremos cuando salgan las letras del capítulo Así que ahora nos vemos Capítulo 10, Servicio de Habitaciones Villa Escaleta, 15 de Junio de 1951 Suena el timbre como ya cada mañana y estamos en un nuevo piso, bueno piso, no, es casa, nueva casa de Vito Que ya nos cambiamos de, ya vimos como nos cambiaba un poquito en el último episodio la vida Sí Hola Vito, soy Eddie Hola Eddie, ¿qué hay? Necesito que vengas a casa de Joe ahora mismo Sí, vale, ¿qué ocurre? No puedo decírtelo por teléfono Vale, ahora voy Vale, pues tendremos que cambiarlo Cerramos la puerta, ahí Y abrimos el armario Y cogemos nuestra... Esta, a ver Esto es negro o esto es gris No me gusta mucho esta, pero vamos a llevarla Abrimos Y... Un momento, gente Voy a hacer una cosa Vale, gente Espero que no se hayan dado cuenta Porque he estado sincronizando el audio Y he estado disparando Y el policía se ve que te ha ido a mirar a ver qué pasaba Pero bueno, vamos en camino a casa de Joe Que... Que nos reuniremos con Joe y con Eddie Que estará allí Y nos ponemos en marcha Aunque este... Aunque este coche No es muy rápido Pero bueno Ya sabéis que estos capítulos nos cortó los viajes Si fallo muchas veces Pues sí que... Corto las partes Pero... Me gustan Que queden bien los... Los vídeos Y más se van a... ¡Ostras! Me cago en la leche No me he fijado en el minimapa Sobre todo Os digo que Fijaros mucho en el minimapa Cuando paséis Cerca de un... Simbolito azul Sobre todo Para que no Os metan una multa Cuidado que ahí enfrente hay uno Lo sigo diciendo Eso... Esas limusinas no vean Me encantan, ¿eh? Como se ven Por la calle Seguimos recto A ver Estamos en la pequeña Italia Vale Y aquí a la izquierda Ya me sé un poquito más el minimapa No tengo que mirar tanto Frenamos La verdad es que cuando dicen Lo de... Lo de los perritos Pienso otra cosa No sé vosotros Pero... Yo escucho otra cosa Yo escucho otra cosa Pero bueno Os digo que Los vídeos de Playstation 4 Van a mejorar Mucho Si No se actualizan Ahora os seguiré contando Porque Estamos en cinemática Necesita ayuda Y como lo hice bien Con los pandilleros Dice que lo acompañe otra vez ¿Que lo acompañes a dónde exactamente? Te están esperando Sí, bueno Luego hablamos Sí, está hecho, Vito Buenas, señor Falcone Hola, Vito Siéntate Hola, chicos ¿Qué ocurre? Me han contado Cómo te cargaste a Luca, Vito Bien hecho Gracias a ti Hemos confirmado Que Clemente Es el responsable del ataque No podíamos hacerle nada abiertamente hasta ahora Se ha condenado Secuestró y torturó a los nuestros Eso significa la guerra Ahora puedo justificar cualquier cosa que hagamos ante la comisión Alberto lo sabe E intentará adelantarse a nosotros Así que vamos a matar a Clemente Exacto Clemente ha convocado una reunión en el hotel Empire Arms para hoy Es nuestra oportunidad de librarnos de él y de sus chicos Perdona, gente No sabía que estaba El volumen de la televisión Tranquilo Tengo un plan Mierda Joe Guarda eso Tranquilo, Eddie Es segura Hay que pulsar Dios Guárdala yo Vale, vale Qué puta gallina Vale, vale Ahora vamos a entrar y volar el mejor hotel de la ciudad ¿No es exagerado? Tranquilo Esta cosa no es tan potente No volará todo el edificio Pero los que estén en la habitación en la que estalle Serán ciembres ¿Cómo sabremos cuándo detonarla? Usaremos una plataforma de limpia ventanas Casi podremos ver la estalla ¿Desde cuándo eres tú el listo? Muy bien chicos Cuento con vosotros Espero que nos paguen Si todo sale bien Tendré algo bueno para vosotros Cuando acabéis, llamad a Eddie a este número Ah, por cierto Hoy he cerrado el bar Por si Alberto intentaba Eh, buena suerte Ey, ¿y el chico del pasillo? Te reí ¿Vieres a Marty? No es de la organización Así que tenía que esperar fuera Entonces, ¿por qué está aquí? ¿Tú qué crees? Viene porque necesitamos un conductor Y alguien que nos cubra las espaldas ¿Qué coño tienes contra él? Yo no tengo nada en contra de Marty Pero Veo que no es de nuestro Veo que es un niño todavía Para estar en la magia ¿Y qué edad tenías tú cuando empezaste con esto? Hablas como un vegestorio Mira, hábito Esperará dentro del coche Y nos sacará de allí Eso es todo Ni siquiera se enterará de lo que hemos hecho Es un conductor excelente Y eso es lo que necesitamos para este trabajo Bueno, yo Te lo digo ahora mismo Me cago en la leche Perdona eso Vamos allá Eh, eh, Joe Esto ¿De qué va el trabajo? No necesitas saberlo Solo tienes que conducir Y sacarnos de allí Perdona, gente Estamos aquí ya Vamos allá Para el carro Y vive el niño No va a ser necesaria Vámonos de una vez Vámonos Venga Por aquí Y salimos a la calle Cogemos el coche Que estén más rápido Vale, yo conduzco Vamos allá Pero no te lo cargues por el camino Es el coche de fuga Además Los explosivos Y los accidentes de tráfico Pues la verdad es que no No son una buena combinación ¿Explosivos? Sí Para fuegos artificiales Olvida que he dicho eso Vamos al hotel Empire Arms Aparca en el subterráneo Y usa la entrada de atrás Levanta el puto pie del acelerador Aquí lo tengo prisa ¿Sabes que conduces como mi abuela? Creo que llevamos algo Tranquilo, tío Ya no lo llevamos Vamos allá Tenemos que ir al hotel No sé qué ¿No has visto cómo se ponía en rojo? Venga, tíos Contádmelo No ¿Qué ocurre en el hotel, eh? Venga Es que estás escribiendo un libro Ya te he dicho todo lo que necesitas saber Oye, yo Es solo curiosidad, ¿sabes? Tanto secretismo Mierda Marty Perseguimos vehículo a la fuga El secretismo es importante Cuanto menos sepas Mejor Recibido Y si sigues haciendo preguntas La próxima vez tendré que buscar a otro conductor Vale, vale No más preguntas Tranquilo ¿Crees que estás en Indianapolis? Tranquilo, tengo prisa Así que vais a volar el hotel por los aires, ¿eh? Marty Lo siento, lo siento Otra palabra más Vale, lo siento No diré nada más Lo juro Ahí está el hotel La entrada del garaje está al otro lado Y por ahí Aparca ahí Tenemos que dejar las armas en el coche Solo nos faltaba que uno de los matones de Clemente nos registrase y las encontrara No vea el coche ese Vale Bien, Vito y yo entraremos y haremos el trabajo Tú espéranos aquí Cuando oigas una gran explosión Arranca Porque tendremos que salir de aquí pitando Y no necesitarás esa pistola A no ser que alguien nos siga Aunque eso no debería ocurrir Vale, vale Entendido, Joe Espero que lo haga bien Realmente ha alquilado toda la planta 18 La tercera Desde arriba Hay un par de suites Y salas de conferencia Y guardias ¿Y cómo subimos? Por detrás Por la lavandería ¿Quieres la parte de los calzones antes de hacer esto? Listillo La reunión no ha empezado todavía Yo creo que la hará bien Confío en En Marty Yo confío en Marty La verdad Nos pondremos unos uniformes Por ahora confío en Marty Y me quede bien el chaval Por ahora En serio ¿Desde cuándo eres el listo? Que te den Se supone que hay un tío Esperándonos dentro Con los uniformes Vamos Y no queremos jaleo Antes de que llegue Clemente Así que No hagas ninguna estupidez No debería decírtelo yo Quédate aquí Siempre me toca ser dama de honor Si no hay nadie Ya se ha hackeado el niño Mierda Está cerrada Se supone que el idiota Debería haberla dejado abierta Ahora hay que esperar A ver si el gilipollas aparece Joder ¿No podemos entrar de otra manera? Prueba Pero yo voy a esperar aquí un poco Por si acaso El memo aparece Puto vago de mierda Vamos idiota A ver por aquí Mira por aquí está abierto Sí, sí, sí ¿Qué de él? Aquí son todos chinos Hola Vamos a cerrar Mira, siento mucho No haber podido llegar antes Otro minuto más Y habrías llegado tarde A tu propio funeral Lo siento, estaba Ya basta Lárgate de aquí de una vez ¿Ves? Tengo todo controlado Vale Venga, vamos a recoger los uniformes No Pues esto Hostia, como se mueven, eh No callamos Hostia ¿Qué? Hostia Vale Vamos allá Tira Limpiar este puto desastre Idiotas Era cabronazo de mierda Limpialo tú Dime Que vengáis aquí Este lío Vamos gilipollas Yo me iría, eh Yo vengo Venid aquí Mira, con gilipollas Voy a limpiar Limpiar este puto desastre Idiotas Limpiar esta mierda Alguien va a resbalar Y se va a matar Qué mierda Hostia ¿Ese no era Henry? ¿Ese no era Henry? ¿Ese no era Henry? Hostia Ah, que vamos con el cubo Venga, agua de leche Si no hay agua Vito, tú que limpias Yo tampoco Hacía tiempo que no veía a Henry No ha cambiado nada Sí Espero que no vuelva antes de que hagamos lo nuestro Henry es buena gente Que trabaje para Clemente Sí, pero ¿y si lo hace? No pienses en ello Me siento imbécil con esto en el labio ¿Y si nos cruzamos con alguien que nos conozca? Así no nos reconocerá Eso espero, joder Yo os digo que... Uy Ya era hora ¿Dónde coño estabais? Alguien derramó una cosa en la sala de conferencias No preguntéis lo que es Ni cómo llegó allí Solo limpiadlo Va a haber una reunión importante dentro de poco Y si el sitio no está reciente Al jefe no le va a gustar Así que si sabéis lo que os conviene Me dejaréis el sitio como los chorros del oro Y saldréis pitando Vete por favor Vale, perdona He sido... Que no te reconozcan, mamá Debes estar seguro Estos dos han venido a limpiar el... Desastre ¿El desastre? Ah, ese desastre Vale, pasar Vale Uno de los tipos que estuvo aquí antes Tropezó y se cayó El pobre tipo se golpeó la cabeza bastante Se cayó y se cayó cinco o seis veces, ¿no? Así que ahora hay sangre por todas partes Y tenemos una reunión a punto de empezar Tenéis que limpiar esta mesa Tengo que ayudarle Vale Sí Échame una mano Al positivo Al positivo Al positivo Al positivo Al positivo El rojo Va con Negativo Azul Cruzado Sí Perfecto Vale Lo difícil ya casi está Vale Y ahora Mierda Había pasado alguien, ¿eh? Había venido alguien Mirad Había venido gente Limpísimo Propina Propina Propin Vale Subamos a la azotea Y el camarero le dice Oh, con mi moneda mágica Que concede un deseo Lo que quieras El tío dice ¿De verdad? Y el camarero responde Sí, pero no funciona muy bien ¿En serio crees que lo que quería tener De 30 centímetros Era un pianista? ¿Lo pilláis? El pianista Como un estúpido No hablaba contigo Estás mirando Y me preguntas tonterías ¿No se supone que debo responderte? Era una pregunta Es clemente Podríamos cargárnoslo ahora mismo Si tuviéramos un arma Sí Y estaríamos muertos En dos segundos Cólmate Y sigue con el plan ¿Por qué no deja el cubo? Ay Maldición Yo no estoy acostumbrado A tanto ejercicio ¿Para qué ponen tantas escaleras? Vito Vito, espera Olvidé algo Toma Esto es para ti Por si algo sale mal Es precioso Hostia Vaya cargador Lleva 23 balas Y gasta la munición enseguida No lo pierdas Solo hay dos en todo el mundo Gracias Debemos ir a la plataforma de limpia ventanas Vamos Ya seremos a Joe ¿Qué estás mirando? Dios Tranquilízate de una vez O te meto un guantazo Impécil Clemente Vale Salgamos de aquí Este es como una ostra Esperad Que coño Pues hay que entrar en sigilo Me parece Y ya sabéis como